Cuando digo excusas para no salir, pero mis amigos encuentran soluciones. ¡Ya, déjame ir! ¡Déjame ir, por favor! ¡Qué pasa! ¡Déjalo! Los Power Rangers transformándose. El monstruo. El peluquero termina de rasurarme. Tarjeta rechazada. El peluquero. ¿Apagar o puños? Esme, ¿tienes lápiz? No, güey. Pluma azul. Tampoco. ¿Y roja? Uf, menos, güey. ¿Verde? No, pues no tengo nada. ¿Y rosa? Ay, ya te dije que no tengo nada. No, pues, che, pobre. Mano, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? En un mundo de princesas, sé una perra caliente. ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? Bro, me encontré un brócoli. ¿Eh? Bro, eso no es un brócoli, es un colibrí. Ay, no, estoy bien menso, menso estoy. Yo, lloro y pataleo frente a una multitud porque quiero un helado. Mi mamá. Tenemos helado en casa. El helado en casa. Tortoso serio. Mi primito, quítale el me divierte a mi foto. La foto. Pobre diablo, creo que voy a ir a burlarme un poco. Las chicas. Seguro los hombres harían cosas pervertidas si pudieran parar el tiempo. No querían los hombres si pudieran parar el tiempo. ¡Solvardo! Yo en la infancia. Mamá, ¿por qué me pones esta clase de cosas? ¿No te das cuenta de que son para niñas? Yo en la actualidad. Bonitas monas chinas. Mañana haré cosplay de ellas. Eso te hace una niña. No es cierto. ¿Me dices mentiroso? Así es como se debe cocinar el pollo. Dorado por fuera y rosado por dentro. Término medio. El güey después de comer el pollo. ¡Ay, sí que estás feíto! No se dejen engañar. No te miden la temperatura. Es para borrarte los combos de... ¡Jamás me llevarás vivo, parca! Mujeres pagando su cuenta. Hombres pagando su cuenta. No siempre se trata de dinero, Spider-Man. Todo héroe tiene su lado oscuro. Puedo explicarlo. Amor, tengo pesadillas. Piensa en mí y se te van. Al contrario, me vengo. Demasiado tarde. Me abundaron las ganas de caldear. Aquí voy. A ver, mujeres. ¿Cuál es Goku? Todos. Aquí la razón del por qué dicen que todos los hombres son iguales. Tienes razón lo que dice. Círculo mágico que puede invocar cualquier cosa. El prota. Ah, Rosy. Me agrada este chico. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Bueno, me acabo de dar cuenta que Sudamérica y África encajan perfectamente. Porque antes no habían continentes. Saludos. Millenials descubren Pangea. Eres un tonto, muchacho. Mi hija presenta a su novio. Mi señora. Bienvenido. Siéntete como en tu casa. Yo. Gogeta o Bellito. Rápido, man. Cualquier paquetería. Entrego tu paquete rápido sin importar el tamaño y te echo un fonazo para avisarte. ¡Qué buen servicio! FedEx. Tu domicilio me da ansiedad. ¡Qué pésimo servicio! Correos de México. ¡Qué paquete! ¡Ratero!